Así estaba la cosa. Venía el gallardo laguno pancracio, poseedor de inmensas fortunas y destinado por la malvada Marga Cruz al amor de su hija insulsa, la Úrsula Parafina. Venía con su caballo, que apenas podía caminar después de aquel rayo y con la Úrsula de la mano recitándole sus poemas. Aquí vamos caminando con el caballo de tiro con mi amada por la playa. Uno de los momentos más hermosos de un gaucho es en estos casos, cuando una vez gaucho, caballo y china, y el sol y el mar. Esto quedará en mi mente para siempre. Pero allá viene una china corriendo despavorida rumbo a nosotros. ¿Quién será? ¡Ay, si era nada menos que la cándida martirio desesperada, martirizada en toda su candidez! Porque aquel, su hombre, estaba con la otra y parecía no reconocerla. No se le movía un pelo al verla. ¡Ay, laguno pancracio! ¡Laguno pancracio de mi vida! ¡Acá me postro a tus pies y a los pies de tu caballo, laguno pancracio! ¡Mírame, soy yo, la cándida, tu cándida martirios, la que te esperó todos estos años! ¡Ay, laguno pancracio, ¿qué estás haciendo con mi hermana, la úrsula parafina? ¿Tú qué estás haciendo con mi manto? Ahora me empiezo a dar cuenta. ¡Ay, laguno pancracio de mi vida! ¡Mírame, mírame, soy yo, soy yo, tu amada! ¡Ay, ay, ay! Otra china que se quiere hacerla viva, seguro. Como tengo plata, y me dicen el toro del palmar, quieren toda la china casarse conmigo. Pero, por favor, usted eligió un mal momento para venir a hablar. ¿No se da cuenta que ando con mi novia? ¡No, mírame, mírame, soy yo, soy yo, soy yo la que estaba destinada para ti! Todos los escritores clásicos, toda la historia, la literatura, me tenían sin nada. Soy yo la tofia, la novia del viento, la que vino con el mar. ¡Espera tú qué haces, Úrsula! ¡Explícale, explícale! ¡Este no puede ser tu hombre, Úrsula, explícale! ¡Ay, Candia, yo sé que te re martirizás, pero así toda arrastrada quedás re mal! ¡No, estás pasando vergüenza! ¡No, en serio, te digo! Además, este manto, te digo, la verdad, es mi pareo. No sé qué onda contigo, pero... Estos paredes, mirás cómo lo estás bordado, con qué amor, con cuántas lágrimas. La sangre de mis venas está junto a los hilos de oro que el sol me regalaba. Mira todos los puntos, punto orveja, punto cruz, punto garbanzo, punto arroz, punto frutilla, punto durazno, punto cebo, punto... ¡La puta que te parió, Úrsula! ¿Por qué no te das cuenta? Ay, bueno, está, yo te lo doy, tengo uno de Bali que es mucho más lindo, Tomá. ¿Cómo va a ser más lindo? Ese era el manto por el cual, mi amado... Ay, mi laguno Pancras iba a saber quién era yo. Ay, Cándida, Cándida, mirá, este, yo te digo la verdad, digo, está todo bien contigo, pero bueno, digo, me parece, no tenés nada que hacer ahora. Ay, no, no, no puedo hacer más nada, ahora mi vida se acaba. Acá me voy a enterrar arena por arena, me voy a fregar toda en las ardores de la duna. Pancra, ¿vos sabés qué quiere ella? ¿Vos tenés algo que ver con esta chica? Esta mujer está totalmente loca, esta chirusa. No se da cuenta que vamos yo y tú y tenemos urgencia de aplanar la duna. Entonces, no sé qué quiere, ¿por qué no la corres, la despides de acá? Ay, no, no me trates así. Yo soy capaz de olvidar este momento. Ay, Úrsula, para fin en este momento tiene que hacer el rol de la malvada hermanastra que me arrembola, mi hija. Ay, Úrsula. No van a ser de luna, van a ser de soles, de lunas, de estrellas, de todos los planetas, porque este amor mío no se puede romper así. Candia, ¿qué tenés? ¿Qué tomaste en la cañada? Arcoiris de luna, vamos a ver a partir de ahora. Arcoiris de luna, mira lo que te digo. Mira la noche y vas a ver arcoiris de luna por culpa de mi dolor. Ay, qué lindo. Che, ¿dónde estará mamá? Porque ahora en estas situaciones yo nunca sé lo que hacer. Mamá, mamá. Madrecita, tú tienes que resolver esto, tú tienes. Ay, ¿qué les pasa, gurisas? Ay, madrecita, ella se quiere quedar con mi novio, madrecita. No, 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 para un poquito. Este señor acá es el novio de la Úrsula. Madrecita. Ya lo hablamos, ya lo hablamos, así que tú y yo muy contentas con la felicidad de la hermanita. Madrecita, que gracias a Dios se va a casar muy bien con el señor Pancracio. No, madrecita. Vamos. Ella no anda, no anda a caballo, ella anda en tabla de sed. Este no puede ser su pan, madrecita. Ya se escucha la música de la boda. Esto es una locura. Candia, ya fuiste, vieja. No. Candida, vamos conmigo para allá que te tengo que dar unas instrucciones en la cocina. Madrecita, madrecita. Basta de madrecita. Vamos conmigo que los chicos tienen que hablar de sus cosas. Mamá, por favor, la comida del casamiento diet, ¿viste? Porque si no me pongo rehoras, no puedo correr olas, dale. Bueno, a ver, a ver, ya voy a arreglar todo lo de la comida. Vamos para allá, Candida. Y ustedes sigan nomás, muchachos, que está precioso el día para dar un paseo. No te preocupes por nada, Ursulita, que mamá y la hermana van a arreglar todo lo del casamiento. No puede ser que encima yo tenga que hacer la torta. No. Ay, mamá, ¿te pareces sola con el páncreas? Te digo, medio plomazo es. Que no me escuchen. No me escuchen. Tú sola con el páncreas toda la vida, Ursulita. Vétetelo en la cabeza, querida. Por lo menos hasta que esté el contrato de matrimonio firmado. Y después a Bali, vieja. A Hawái, ¿sale? Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ay, Pancracio, vení. Vamos a dar una vuelta por aquella duna bien alta que está allá. Sí, mi china, ahora la voy a enseñar. Andar al tranco primero, después al trote, después al galope, al galope, al galote. Qué romántico, Pancra, qué romántico. Y así marcharon los dos hacia la duna. Nadie sabe a qué se refería Laguno Pancracio con aplanar las dunas. Pero allá fueron los dos, seguramente planeando un futuro dorado. Dorado por el brillo de los lingotes de oro que tendría Laguno Pancracio en bancos internacionales. Mientras la cándida lloraba sobre su manto bordado. ¿Para qué bordé con tanto amor este manto que era sagrado? Ay, ¿quién me habla encima las voces del viento? Como si mi corazón no estuviera allá con tanto amor. Ay, ¿quién me habla? Susurro. Susurro, ¿quién es susurro? Soy el viento que susurro. ¡Ay, el viento me habla! ¡Ay, esto está en la maldición que ha caído sobre nuestro cabo polonio! Pero no era la maldición. Es que la cándida era tan buena, tan noble, tan ejemplar, que toda la naturaleza conspiraba a su favor. Y alguna bruja, pero del buen lado, le envió un mensajero en el viento para que ella supiera cómo romper el hechizo que la pérfida había echado sobre su amado Laguno Pancracio. Pregúntalo que quieras saber. Dime, dime, viento. Tú que todo lo vistes. Tú que todo lo sabes. Susurro. Es cierto, susurro. Que, mira, Laguno Pancracio está embrujado. Es por eso que no me reconoció. Es verdad. Dime que es así. Es así. Ay, yo me imaginaba. No podía ser cierto que mi amado no me reconociera. No podía ser cierto. Ay, eso ya alivió un poco mi dolor. Pero ahora dime, susurro. 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 Por favor, susúrrame la fórmula para romper su hechizo. Siempre que paró, llovió. Ay, susurro. Tienes que quebrar huevos. Huevos. Huevos son lo que le van a faltar para poder aplanar la duna. Ay, susurro. ¿Cómo voy a quebrar un huevo si ese hombre conmigo... Susurro. ¿Qué? Que me dejes terminar de susurrar. Ay, disculpa que estoy tan angustiada. Tenés que quebrarle un huevo. ¿A dónde? Dime, ¿a dónde? Que me dejes terminar, te digo. No, tenés que quebrarle un huevo de avestruz en la cabeza. ¿Y cómo voy a conseguir yo un avestruz, viento? Un avestruz, no, un huevo de avestruz. Voy a salir a caminar. En las dunas siempre se encuentran. ¿Y qué hago después? ¿Tengo que encontrarlo a solas? Se me va. Ay, viento, por favor, ayúdame. Se me va la cinturía. Ay, susurro. Susurro. Ay, susurro. Tenés que romperle un huevo en la cabeza. Pero no es huevo de avestruz. Gracias. Me has dado una ilusión. ¿Dónde encontraría la cándida un huevo de avestruz? ¿Ya se escuchaban las músicas de la boda? ¿Podría acaso la cándida conseguir un huevo de avestruz? ¿Dónde, dónde, dónde, por favor, que una ranita, que un sapo, una gaviota, la naturaleza, que me guíe avestruz, por favor, pone un huevo de una vez, pone un huevo fresco. ¡Cándida! ¡Cándida! Ay, ¿dónde se habrá metido la cándida? ¡Cándida! Sí, madrecita. ¿Qué andas haciendo? Ando por la duna. ¿Qué haces en la duna? Busco un huevo, madrecita. ¿Para qué querés un huevo? Un huevo de avestruz, madrecita. ¿Para qué sería, cándida? Madrecita, para hacer la torta de boda, ¿no me dijiste que hiciera un pastel muy grande? Un huevo de avestruz vale como por doce huevos de gallina. ¡Terrible bizcochuelo, madrecita! Ya veo la buena voluntad que le pones al casamiento de tu hermana. Deja el huevito de avestruz nomás, querida, y ven que lo hacemos con huevo de ganso igual a la torta. ¡Toma, madrecita! Tengo que encontrar la mejor receta de torta de Castillo y de alrededores es con huevo de avestruz. Boda con boda, huevo de avestruz en la torta. Eso es para que a él nunca le falte la potencia. Mira, te voy a decir un secreto. Yo, arriba, en el faro, tengo huevos de avestruz. Ay, madrecita, ¿y si se confunde usted y me da huevo de alcatraz o de gaviota? No hay confusión, cándida. Vamos hasta el faro, vas a ver como allí hay huevo de avestruz. Bueno, madrecita, yo voy con usted, madrecita. Yo soy siempre tan sumisa. Vamos rápido, chiquilina, que hay que arreglar muchas cosas todavía para el casamiento. El vestido. Lo que no sabía la cándida, de nuevo por cándida, era que la pérfida Marga Cruz ya había descubierto el secreto. Ella sabía muy bien lo que se necesitaba para deshacer el hechizo y entonces decidió encerrarla en lo alto de la torre del faro para que ni siquiera pudiera acercarse a la boda de la Úrsula Parafina con Laguno Pancracio. A ver si subes, querida, sube, sube, sube a la escalera, si allá arriba, arriba vas a encontrar un canasto con huevo avestruz. Elige el que te parezca más grande y traelo para la torta. Madrecita, en esos 123 escalones no se me caerá el huevo porque quería acerir. Vaya, 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 con cuidado, mija, vaya, vaya, vaya rápido. Nos quedamos sin el pastel de boda, madrecita. ¿Usted está segura, madrecita, que podré con el huevo y los 123 escalones, madrecita? Claro que sí, mija, vamos, vamos, vaya caminando de una vez. Ya voy, toc, ya voy, el primer escalón, toc, segundo escalón, toc, tercer escalón, toc, 150 millones de toc. Y cuando llegó allá arriba, la pérfida trancó la puerta y la dejó encerrada. Y Laguno Pancracio allá abajo, a punto de dar el sí, apurado porque quería volver a la duna. ¿Cuándo nos casaremos? Estoy apurado porque ¿pa' qué tanto, tantas cosas con el cura? Le doy unos buenos pesos y que nos case rápido. La madre está de acuerdo, yo también. ¿Y quién se va a oponer a un personaje como yo en esta zona? Que se apure el cura. Y no había cura ni nadie que pudiera salvar a la cándida. Pero sería todo, estaría todo perdido. ¿O podría aún, un milagro, resolver este embrollo? ¿Detener esta boda sin amor y con embrujo? No se pierda el próximo capítulo de Arredor de Duna para saber cómo termina esta historia.